Antiguamente, nuestros grupos de estudiantes eran personas que superaban los 30, 35 y hasta 40 años. Hoy vemos que esa población ha cambiado porque ya está mucho más joven. Los grupos de investigación están dejando de un lado la importancia que tiene la incidencia de políticas públicas en los grupos juveniles. Tenemos que incentivar a que miren con ojos diferentes estas temáticas. JIP Territorio es un grupo de investigación formativa de la Escuela Superior de Administración Pública, reconocido bajo la Resolución 405 del 2003, cuyo objetivo es la caracterización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil e identificar los vacíos jurídicos, administrativos y de gestión para una posible reglamentación. Un primer elemento que nos interesaba analizar en el proyecto tenía que ver con el cambio normativo que se dio en materia de juventud. Uno, por la derogada Ley 375 de 1997 y el otro por la 1622 del 2013, llamada el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. La metodología para el análisis del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la Ley 1622, fue mixta. Se trabajó desde un enfoque cuantitativo y cualitativo. Y además de eso, se realizaron técnicas como el análisis documental, las entrevistas semiestructuradas y también las encuestas. Se seleccionó un grupo de jóvenes estudiantes de la ESAT de los primeros cinco semestres, pues procurando de que son las personas que están en el rango de edad que contempla la ley. Además de ello, las entrevistas se realizaron tanto al director de la ESAT Territorial Valle del Cauca, como a diferentes personalidades de la administración departamental y municipal, así como jóvenes integrantes de organizaciones. Como resultado de las encuestas, encontramos un desconocimiento frente a la normatividad juvenil. Esto lo pudimos percibir en los estudiantes de la ESAT. Caso contrario, con las organizaciones juveniles, los MJs, donde tienen un conocimiento más estructurado de la norma, esto debido al rol que realizan cada día. Es una parte que ha salido del Estado para reconocer los derechos, los deberes de los jóvenes. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil es la baja de ruta para el Estado colombiano en materia de garantía de derechos civiles y políticos para la población joven. Para mí ser joven es toda una actitud, es una etapa que definitivamente es totalmente maravillosa, llena de transformación, aprendizaje. Es un estado de ánimo, ¿cierto?, que se da en un intervalo de cierta edad. El ser joven es una etapa de la vida. La juventud es ya más un estilo de vida. Se puede asociar a muchos tipos de juventudes. Estamos hablando ahora no de una política de juventud, sino de una política de juventudes dependiendo del ámbito y el contexto en que los jóvenes se estén moviendo frente a ello. El ser joven en Colombia es una condición diferencial que merece y requiere toda la atención del Estado para que esa ciudadanía se pueda desarrollar. Tiene un aporte importante en reconocer los derechos de las y los jóvenes, los deberes y todas estas cosas que tenemos como jóvenes y que son inherentes a nosotros. En sus primeros dos capítulos recoge muchísima normatividad la Constitución. Intenta como recoger todo ese tema de garantía de derechos que la Constitución le ha dado. Habla acerca de los plazos y procedimientos para evaluar las políticas. Donde existen, qué plazos y qué procedimientos hay. Donde no existen, ¿cuándo deben hacerlas? Nuestra principal crítica era que se perdía la autonomía regional frente al tema de elección de consejos de juventud y la ley lo ratifica. En este momento el Valle del Cauca no tiene consejos municipales de juventud, a excepción de Buenaventura que se había elegido atípicamente, precisamente porque no tenemos la potestad de elegirlos. Estamos dependiendo de un ministerio o de un programa presidencial que pueda definir en qué fecha y en qué tiempo se hacen esas elecciones. La ley 1622 contempla un sistema nacional de juventud, el cual está conformado por tres instancias. La primera es el subsistema institucional, donde están todas las instituciones del Estado en los diferentes niveles territoriales. El segundo es el subsistema de participación de las juventudes, donde se contemplan los CMJs, las asambleas, las plataformas de juventud. Y la tercera son las comisiones de concertación y decisión, que también están en los tres niveles territoriales, pero tienen más funciones de planeación y evaluación de políticas públicas. Le da un papel muy preponderante al Consejo Municipal de Juventud, pero desconoce los otros escenarios juveniles, como la Constituyente Juvenil del Valle, las mismas organizaciones que llevan muchísimos años generando procesos en el Valle del Cauca. En el caso de los Consejos Municipales de Juventud, en donde se requería era fortalecer las estructuras de participación social, lo que hace es que irradia un ambiente mucho más alto, sobre todo con los partidos políticos, lo cual no permitiría focalizar y fortalecer los procesos juveniles. ¿Qué significa? Los pondría más en clave de competencia. Las instituciones públicas que logramos entrevistar consideran que existe un vacío jurídico para la implementación de esta ley. Si no se toman acciones para la implementación, no se puede garantizar los derechos a los cuales los jóvenes tienen acceso. Para mí el Instituto de Ciudadanía Juvenil es un documento que no mejora la actual situación de las y los jóvenes del país, porque igual vemos que tiene muchísimos vacíos jurídicos, que se hizo pensando en partidos políticos y que de cierta forma se pierde como esa parte social, o esa parte de bienestar de las y los jóvenes. Fue un proceso que se hizo en la ciudad de Bogotá, con jóvenes de partidos, con participación de algunos jóvenes de los territorios, pero no era la representatividad que dio la ley 375 cuando se construyó. Cuando vayan a hacer los momentos de las elecciones de los consejos municipales de juventud, pues van a tener mayor ventaja los jóvenes adscritos a los movimientos políticos y organizaciones políticas, pues porque tienen unas estructuras que lo van a respaldar. Vemos que ni siquiera la propia administración sabe cómo implementarlo y cómo colocarlo a funcionar, y pues que es un gran problema en este momento, porque aunque esté en vigencia, es como si no existiera. En este momento nosotros estamos en un limbo jurídico frente a esa nueva ley, frente a lo que tiene que ver con elección de consejos, no sabemos qué va a pasar. Estamos hablando casi de cuatro años sin elecciones en el Valle del Cauca, donde nos rompe un proceso continuo que llevábamos desde el 2003. Y de los desafíos es que no podemos seguir enfrentándonos a las temáticas desde la administración, como si fuese tareas a cumplir. No es el momento ya de seguir haciendo esfuerzos por separado, sino al contrario, articular voluntades y acciones. Es necesario hacer seguimiento, evaluación y monitoreo de todas las políticas públicas. Unir fuerzas, generar redes, fortalecer procesos juveniles locales que se vayan ampliando a la subregión. Esos elementos y desafíos, cómo los aterrizamos en el trabajo concreto, con los jóvenes y las jóvenes en el territorio. Entonces es hacer un proceso de armonización de cara a un proceso previo que estamos llevando a cabo, que es la evaluación y actualización de la política pública. Yo creo que hay que trabajar mucho en formación, en formación de funcionarios y en formación de jóvenes. Es función nuestra, de parte de la administración departamental, darle las condiciones a los jóvenes que no estén vinculados a los partidos políticos, darles las condiciones para que puedan participar en francalit o en igualdad de condiciones frente a otros jóvenes que tengan apoyo de estructuras políticas como tal. Debería haber una línea específica de revisión de políticas públicas a nivel municipal, departamental o nacional, que trabaje y le haga seguimiento, periodo de administración tras periodo de administración, frente a qué está haciendo cada uno de los alcaldes, gobernadores o el mismo presidente por el desarrollo, progreso y beneficio de los jóvenes en Colombia. ¡Gracias!